En febrero del año 2021 inició el proceso de construcción del Auditorio de Huracán Recinto Bluefields, celebrando a través de un acto la colocación de la primera piedra de dicha construcción, la cual fue colocada por la doctora Altajuper Blanford, rectora de esta universidad y quien ha dirigido este proyecto que hoy está a pocos días de ser inaugurado. Este auditorio va a ser uno de los más grandes del Caribe, va a ser el auditorio de nosotros y de nosotras, pero va a ser el auditorio del Caribe, donde estoy segura que así como nosotros hemos estado en otros espacios haciendo actividades, también tendremos a otros compañeros y compañeras del Caribe haciendo actividades en nuestro auditorio, eso va a ser un gran orgullo para cada uno de nosotros. El auditorio del recinto Bluefields un edificio que promete ser una representación de la cultura costeña a través de su diseño colonial. Una gran experiencia, un gran logro, solo el hecho de tener el mejor auditorio de Bluefields con tecnología de punta, tenemos un sistema de climatización que no se ha implementado todavía en la región, tendremos un auditorio con una capacidad internacional, no solo la región, es gracias a las gestiones que impulsan nuestra magnífica rectora con su equipo de rectoría también. El diseño siempre se pensó en encajar con la arquitectura de nuestra región, entonces si vos ves las peculiares palomeras, los bolillos, buscamos eso, encajar con la arquitectura de la región, la arquitectura de Bluefields y seguir llevando este recinto de la misma forma, algo estándar, bonito. La proyección que nosotros le damos al auditorio se le dio, es para 500 personas sentadas en el salón principal, su tarima, cuatro ambientes, dos vestidores, área de sonido, su bodega, un corredor, baños para mujeres, varones, todo complementado. Para la comunidad universitaria de este recinto es un logro y un sueño tener este edificio que vendrá a dar realce al campus de Bluefields. Hermoso, bello, precioso, si ustedes pueden ver la vista está espectacular, de hecho es un trabajo magnífico que se han ido haciendo dentro de la universidad y esperamos seguir creciendo cada día más y más e ir avanzando. Un esfuerzo de todo el cuerpo administrativo, docente, la rectora, los miembros del consejo universitario y esto nos llena de mucha satisfacción. Seguir siempre siendo parte de Huracán trabajando juntos y juntas por una educación de calidad intercultural al servicio de nuestra comunidad. Contar con el auditorio más grande de Bluefields, un auditorio de estilo colonial que nos caracteriza como Costa Caribe Sur, es un sueño hecho realidad y es algo de la cual estamos muy alegres, muy contentos. El auditorio representa una identidad de nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que habitan en la Costa Caribe. El auditorio pretende ser un espacio para irradiar la cultura costeña y continuar fortaleciendo la identidad de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.